En Surco, una pareja de adultos mayores fue agredida por jóvenes de nacionalidad venezolana tras pedirles que cesaran el ruido que emitían en una fiesta que estaban realizando al interior de su departamento. Estos jóvenes también intentaron agredir a la policía que llegó a este lugar. Por favor, ya está. Las familias de Surco intervienen a los 10 jóvenes de nacionalidad venezolana que se defendían indicando que la fiesta era familiar. ¡Miren cómo estoy! ¿Por qué soy venezolana? Porque soy venezolana. Ni siquiera son las 12 de la noche y ellos salieron a defender. Estoy de familia. La agresión se habría dado luego que la familia Salinas Mesas bajó al departamento de los jóvenes a pedirles que dejen de hacer bulla, pues eran más de las 11 de la noche y celebraban una fiesta, incomodando la tranquilidad de los vecinos. Tras eso, ellos persiguieron a la pareja y les lanzaron puñetes y botellas al rostro, causándoles cortes y moretones. Eso no fue todo. Los jóvenes, que aparentemente estaban en estado etílico, bajaron a gritar y empujar a todo aquel que les pedía calmarse, hasta que llegó la policía y pusieron resistencia a la intervención. Todos los involucrados fueron trasladados a la comisaría de Surco y al médico legista. La pareja agraviada teme que esta situación se repita, pues los extranjeros llevan seis meses alquilando uno de los departamentos del condominio y suelen realizar fiestas los fines de semana. Esperan que el contrato que tienen con la dueña se cancele por la tranquilidad de todos. ¡Uy! 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 ¡Uy!